Buenas tardes desde Canadá. Prepárense porque en breve dará comienzo una sesión clasificatoria que promete emoción de principio a fin. Me gustaría comentar brevemente la estrategia de estas sesiones de clasificación. David, ¿cómo puede un piloto ajustar sus planes para arañar esas décimas adicionales que pueden determinarlo todo? La ronda de clasificación no es para ajustar planes necesariamente. Lo principal es repetir el recorrido que uno haya entrenado antes de esta sesión con poca carga de combustible. El objetivo es la perfección en la vuelta y ese objetivo se complica si te pones a probar cosas nuevas. Hay variables que pueden interferir en tu camino, sin embargo. La posición en pista o banderas amarillas inesperadas, por ejemplo. Además de tener en cuenta las condiciones de la pista en continuo cambio, es importante estar ahí en el momento preciso. Como piloto, hay que intentar ignorar cualquier distracción y mantener la atención centrada en realizar la vuelta perfecta. La Viel Dime Laμη Día La pandemia El problema ¡Gracias! 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 Ya ha quedado definida la parrilla para la carrera de mañana, pero antes de irnos, recordemos quienes han quedado en los tres primeros puestos, Soler, Raikkonen y Lewis Hamilton. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Allí estaremos para vivirla. Hoy ha sido un buen día. Háblanos de ello desde tu perspectiva. ¿Crees que puedes seguir tu ritmo de clasificación en la carrera? Tiene que ser un alivio clasificarse tan arriba en la parrilla. No has dedicado mucho tiempo a entrenar. ¿Estás reservando tu coche para la carrera? ¿Has rozado el coche contra los muros unas cuantas veces? ¿Tenías problemas de agarre? Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias. Muy bien. Un resultado positivo. A ver si repites en la carrera. ¡Volvamos a las orillas del río St. Lawrence en Montreal para el Gran Premio de Canadá! La primera vez que el evento se trasladó a una variante de esta pista fue en 1978. Lo ganó nada menos que Gilles Villeneuve, el primer canadiense en hacerse con la victoria en la carrera de su país y en cuyo honor acabarían bautizando el circuito. Es difícil enfrentarse a este circuito en condiciones de lluvia, ya que ya está casi todo listo, entonces, y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. Soler se coloca en la pole y Kimi Raikkonen completa la primera... ... 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